Hoy es un poco el colofón del Mendaurrena o del Centenario de Arimendiarrita. En el año 2014, cuando se piensa en los actos o actividades a realizar para el Centenario, uno de los aspectos que se toca es la posibilidad de solicitar al Ayuntamiento una plaza para el Mendaurrena con una placa. Interviene Conragón, interviene la Comisión Postuladora e interviene la Asociación. La Asociación se encarga de pensar en organizar el acto en el momento en que el Ayuntamiento autoriza a realizar la plaza y la placa. Desde el punto de vista de la asociación, como la finalidad de la asociación es realzar, transmitir los pensamientos, valores, ideales de José María, creemos que el hecho de una instalación de una plaza aquí en Conragón, donde él desde el año 41 ha trabajado en poro de las cooperativas, entendemos que va a realzar un poco más su figura. En el mundo de la Ciela, a la confusement quione 볼íamos que el día de la asociación a los documentos y la�gría de la presencia, que está transmitiendo la ingles de frameworks y que luego iterationen con Georgianos. Busc Πo bello ya les entschecates y las células de la presencia del pivot haters, las cuentas sea a los opciones y las personas que entera un reportamiento when物質, estuando la institución religiosa y gustos acción a la Iglesia de la Iglesia, En la región, en la región, la mayoría de los ciudadanos ha sido un buen valor en el desarrollo. En el desarrollo de la región, se ha hecho un buen valor en la región. Y en el área de la región y en el área de la región, la región de la región y la región de la región. Dice que la región de la comunidad, se ha hecho un buen premio que se diera la comunidad. y, por lo tanto, se ha convertido en un lugar de la vida que no se ha convertido en un lugar de la vida y en un lugar de la vida.